¡Suscríbete al canal! Como hay cartas, habrá cartomagia, habrá mentalismo porque es un efecto mental, incluso habrá grandes ilusiones porque vamos a hacer aparecer una fiesta de baraja. Puede ser, no sé, un león o... ¡Tibre! Para eso yo voy a coger tu una baraja, coger tu otra baraja y ahora vamos a imaginar que necesitamos las cartas de la baraja. Pero solamente solamente con la mente, tendríamos una baraja totalmente mezclada. Y ahora por los dorsos les vamos apuntando letras. A, B, C... ¡Bueno! A, B, C no. R, W, X... Letras así, salteadas. Al azar. Tendríamos una baraja mezclada y por los dorsos todo lleno de aliento. ¿Vale? Yo creo que coges esta baraja si ven fuerte. Porque yo voy a decir de esa baraja imaginada una letra. Que podría ser, por ejemplo, no sé, la letra T. ¿Tú qué carta de toda esa baraja mezclada crees que corresponderá a la letra T? La reina de corazones. Reina de corazones. Esto es muy fuerte. Por aquí vamos a sacar esta baraja y efectivamente tiene letras, letras al azar, dibujadas. Pero todavía es dicho la reina de corazones. Vamos a buscar, bueno, aquí vemos que tiene, pues, porque tiene una baraja. Tiene cartas altas, cartas bajas, cartas pares, cartas impares. Y es una baraja que es, pues, de cartón normal, de grosor normal, cartas normales, hueven como cartas normales, pero todavía es dicho la reina de corazones. Pues vamos a buscar, a buscar la reina de corazones. Vamos a buscar la reina de corazones. Si esta reina no tuviese la T, pues habría sido T de tonterías. Pero si tuviese la T, sería la T de triunfo. La T de triunfo. La reina de corazones. Y además esta carta va a ser la carta más importante de toda la baraja. Por eso la vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer al revés. Ahora, yo le voy a decir una carta. Y tú vas a decir la reina que tú quieras. Por ejemplo, ya que tú has cogido una carta de corazones, pues, mmm, ¿qué te diría yo? Pues, yo otra que sea diferente, el nueve de picas. Dime, ¿qué letra tú crees que le correspondería a la reina de picas? Eh... La X. La X. La X. La X o el nueve de picas. Pues tú te das cuenta que estamos pasando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vendrá un momento en que nos salga la letra X. La X del misterio. Si esa es una carta cualquiera, sería una carta cualquiera. Pero si esa es una carta cualquiera, pero si esa es una de picas. Bueno, pero ahora, ¿qué tienes otra? Vamos a hacer la reina. Yo voy a decir una carta. Por ejemplo, el ocho de corazones. ¿Qué letra piensas tú que le corresponde a los ocho de corazones? La que tienes. La F. La I. Vamos a coger esta carta. Esta. Y, bueno, Saber, por ejemplo, si hubieses dicho, por ejemplo, la F, hubiese fallado, porque la F es la reina. Si hubieses dicho, por ejemplo, la H, pues es el dos. Pero tú has dicho la letra R. R. Vamos pasando. Mira aquí. La letra R. Si es el ocho de corazones. Y el ocho de corazones. Pero bueno, ahora falta la Fiera Salvaje. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy pasando cartas, voy a poner aquí. Y dime basta, dime aquí. Basta. Basta. Por aquí. Entonces puedo parar un poco más, un poco menos. Y se ha formado una palabra. El unir. Que como todo el mundo sabe, es un hematodomicroscópico que vive en las árboles de Bordeano. Habíamos dicho que iba a aparecer un tigre. Y habíamos dicho que esta también era la carta más importante. Porque así añadimos a esta carta unir. No. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!